Si es la mejor pila, la pila que rinde más, que rinde hasta 8 veces más. Las pilas de Zincarbon pueden durar hasta 125 minutos, las pilas de Duracell hasta 8 veces más. Póndeme la mejor pila y saque fotos como un loco. ¿Quieres un lindo recuerdo de este de acá el 2012? Sí, ¿con qué? Con pila Duracell. ¿Saben quién llegó primero hoy día? El chaleco. ¿Qué dijo el chaleco ayer? Me voy a poner la pila. ¿Qué pila se puso el chaleco? ¡Ja! ¡Las Duracell! Por eso es que el chaleco llegó primero, y está primero en la serie, y va detrásito de los punteros. ¿Por qué? Porque se pone la pila Duracell. Y si usted le pone pila Duracell a su máquina, no lo dube más. Sacará fotos como loco, y se va a tener un lindo recuerdo. ¡Póngale calidad! ¡Póngale Duracell! ¡Trente!